Bienvenidos nuevamente al Instituto de Aromaterapia. Hoy día vamos a elaborar sales marinas. Sales marinas. ¿Y qué vamos a necesitar para sales marinas? Primero vamos a utilizar sales gruesas. Estas sales gruesas igual las podemos conseguir en la aromatienda de esencias y aromas. Porque ojo que hay sales marinas gruesas y sales marinas delgadas. Entonces pueden utilizar ambas. Pero en este caso hemos escogido las sales marinas y gruesas. ¿Qué más vamos a utilizar? Una bolsa cristal transparente como la que tenemos aquí. Porque aquí es donde nosotros vamos a hacer la mezcla. Colocamos las sales. En este caso colocamos las sales. Acá hemos puesto 250 gramos de sales que ya están, que han venido en la bolsa. Y por estos 250 gramos vamos a utilizar unas 20 gotas. En este caso vamos a utilizar miel. Miel. Porque la miel, se dice que la miel nos hace más dulces. Y que es cierto. Porque nos hace sentir como mayor complicidad cuando estamos con las personas. Como siempre, recordándoles que cada pipeta debe corresponder a cada aceite esencial. Siempre colocando su nombre del correspondiente. Como puede ser con un sticker o con un lapicero indeleble. Entonces, en este caso, vamos a utilizar unas 20 gotas. Me encanta la miel. Es dulcísima. Y, como siempre les recomiendo, enjuagando la pipeta en este vasito medidor. Para no devolverlo con aceites esenciales. Y ahí, a moverlo. Una vez que lo... Aquí lo hemos movido. Ya se mezcló. Y vamos, para las personas que les gustan los colores, nuevamente, a utilizar colorantes. ¿Qué tipo de colorante? Colorante hidrosoluble. Soluble en agua. Hay que tener mucha atención con los colorantes que vamos usando. Le podemos... Ahí, yo siempre recomiendo que comiencen utilizando una gota. Pero yo les he hecho un poquito más para que ustedes puedan verlo. Porque con todas las luces que hay acá en el estudio, a ver si se pierde. Entonces, como ven, ya tenemos nuestros sales de baño con aroma de miel. ¿Cómo los vamos a utilizar? O sea, fíjense, nuevamente, nosotros... Esto ya está listo. Si lo quieren, a lo más, dejar reposar una semana, una semana, digo, un par de días y ya está. ¿Cómo lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar en la tina, en la bañera. Bueno, para 250 gramos está bien, que es más o menos una taza para un baño de tina. Pero en el caso que lo queramos utilizar en la ducha, nosotros podemos utilizar estas bolsitas de organza y colocar estas sales en las bolsitas. Y luego, las amarramos en la ducha y nos puede ir cayendo junto con el agua. Es una manera también de poder ir utilizando las sales marinas. Recuerden que las sales marinas, para aquellas personas que están haciendo terapias, siempre es una buena manera de limpiar nuestro campo energético. De todas esas energías que podemos ir captando, nuestro magníficamente, cada día por las cosas que vamos haciendo. Así es que ya saben, y aquí nosotros nos vemos hasta el próximo momento. Gracias.